Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Buenas tardes amigos, como están, bienvenidos a su programa Casa de Oración. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestro hermano Cristian y aquí en los micrófonos mi esposo Iván que acaba de irse porque está en el curso del Diaconado Permanente. Y yo, Glis Duque, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, pero tengo también unos invitados, ya los voy a presentar. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Vamos a tener un programa muy especial, sobre todo porque este domingo es la fiesta de Pentecostés. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que dirija este programa, que sea él el que nos muestre el camino para que tanto nosotros como ustedes aprendamos de este gran desconocido que también es Dios, que también está en la Trinidad Santísima. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, ayúdanos Espíritu de Dios, bendícenos Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría y permite que todos podamos abrir nuestro entendimiento a tu acción, a tu actuar. Gracias, Espíritu Santo, y te pedimos a ti también, Santísima Virgen María, que nos acompañes, que nos guíes, que nos dirijas y que vengas con nosotros, que estés aquí con nosotros, velando, intercediendo y rogando por todos y cada uno, especialmente por aquellos oyentes que están en problemas, en dificultades, que tienen necesidad, que tienen una gran necesidad de Dios. Por eso, te pedimos que en este momento, mientras escuchan a nuestros hermanos, mientras escuchan la palabra de Dios, tú pases, Señor, tocando, sanando, liberando, restableciendo. Gracias, Padre, porque nos escuchas, porque siempre nos escuchas, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos entonces, aquí les presentamos, dos invitados de lujo, nuestros hermanos de la Fundación Verbo y Vida. Tenemos a una pareja muy linda, muy querida, de verdad que son pues nuestros hermanos, además de la fe, nosotros nos consideramos pues hermanos como si fuéramos hermanos de sangre. Tenemos a Raúl y a Ana. Bienvenidos, Raúl y Ana, que nos vienen a hablar sobre el Espíritu Santo en la familia. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, claro, Raúl le hace señales a Ana, claro, porque primero es la dama, primero son las damas las que tienen que hablar. A ver, Anita. Escuchas de esta emisora Radio Natividad. Es para nosotros un placer estar aquí compartiendo este momento. Bueno, y Raúl. Gracias, de verdad, mi hermana, por esta cordial invitación a este programa, donde podemos llegar a muchas personas, donde el Señor se puede manifestar en tantos momentos, en tantas situaciones que están viviendo hoy día nuestros hermanos espirituales y no espirituales. La humanidad está pasando por cuestiones fuertes y situaciones dolorosas. De verdad que es un placer para nosotros estar en este lugar. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Precisamente todos estos días en la Fundación Vervivida se ha estado haciendo unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, se ha estado preparando para esa venida de Pentecostés. ¡Qué hermoso! Es muy lindo. Yo no he podido asistir, pero he visto, bueno, las fotos, de verdad que un lleno, como dicen, un lleno total. Uy, sí, de verdad que ha sido una manifestación. Un lleno total. Y entonces, este, es ya como una, no tradición, podemos decir, sino ya ha sido con su etudinario, constante todos los años, esta preparación. Sí, aunque teníamos tres años que no, por la pandemia, de no vivirla. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, pues, ha sido una bendición muy hermosa estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y bueno, queridos amigos, queridos oyentes, si ustedes quieren participar con nosotros, pueden hacerlo a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y bueno, vamos a comenzar, ¿con quién? Vamos a comenzar con Raúl. Raúl, de estas enseñanzas que se han dado del Espíritu Santo, ¿cuál es la que más le ha llamado la atención? ¿Cuál es la que más le ha tocado a su corazón? Porque yo digo que, bueno, el Espíritu Santo es el gran desconocido, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros en la Iglesia Católica, al Espíritu Santo lo tenemos como a ese, decimos, encajonado. No lo dejamos actuar en nuestras vidas porque prácticamente es un desconocido para nosotros, los cristianos católicos, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio siempre en que uno lo invoca, porque hay que pedirlo, porque es una promesa del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona divina de la Santísima Trinidad y es Dios, es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces nos dirigimos a Dios, a veces nos han comunicado un Dios castigador que, ay, si haces eso Dios te va a castigar. Dios no castiga a nadie porque Dios, en él no existe el mal ni el resentimiento, sino Dios es amor. Entonces, por ejemplo, en el principio, dice que el Espíritu Dios aleteaba sobre las aguas y hasta que no Dios pensó y Jesús habló, el Espíritu Santo empezó a actuar y a organizar toda la creación. Y es el mismo Espíritu que se hace carne y habita entre nosotros. Pero el Espíritu Santo fue el quien ordenó toda la creación y es el que viene a ordenar nuestra vida, nuestra familia, es el que viene a actuar, si lo dejamos actuar a él, si le damos a él el permiso de que entre a nuestro corazón. Por ejemplo, para el Espíritu, para muchas personas o doctrinas, el Espíritu Santo es un soplo, es una palomita, es una energía, es una fuerza, pero para nosotros el Espíritu Santo es una persona, es una persona de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, Dios se nos presenta a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Después, con la plenitud de los tiempos, viene Jesús a hablarnos. Pero cuando Jesús se va, nos deja el Espíritu Santo que va a estar con nosotros en todo momento. Claro que sí. Y Raúl decía algo muy importante, ¿no? Yo creo que toca el corazón de las personas. A lo mejor hay algún radioescucha que está en este momento, no por coincidencia, sino por diocidencia. Y entonces, Raúl decía, nosotros creemos que Dios es un Dios castigador y Dios es un Dios de amor, que recibe al hijo pródigo, que lo abraza, que sale a su encuentro. Entonces, pero definitivamente, pues tenemos que acercarnos a los sacramentos, tenemos que acercarnos a la iglesia, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo rezo desde aquí solo. Y resulta que no, la comunidad hace falta, la iglesia hay que ir. Y el Espíritu Santo sí habita en nosotros porque lo hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Entonces, bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos, queridos hermanos. 4-7-0-4-14-30 0-4-24-7-0-4-14-30 Sería muy bonito y muy hermoso que compartan con nosotros. Si en algún momento ustedes han sentido, pues, esa presencia, no tanto sentir, porque el Espíritu Santo no es de sentimiento, es creer que lo hemos recibido y que, pues, tenemos que dejarlo actuar. Como decía Raúl hace rato, hay que llamarlo, hay que decirle, Espíritu Santo fluye. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros, pero Él es un caballero. Él permite o no permite. Jesús nos da la libertad de hablarlo, de llamarlo o no. Entonces, Él está ahí escondidito. Es un gran tesoro que tiene cada quien. Él toca la puerta. Entonces, usted verá si le abre o no le abre. Y es uno de los regalos del bautismo. Por eso, yo no entiendo por qué la gente se demora en bautizar a los hijos, porque es un tesoro inagotable que van a recibir. Entonces, a ver, queridos hermanos. Dice Lucas 11. Palabra del Señor. ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan o a los que lo invoquen? A ver, Ana, ¿qué tenemos que hacer para recibir al Espíritu Santo? Bueno, acabas de leer la promesa, en donde Dios nos dice que si lo pedimos, si lo invocamos, inexorablemente nos lo da. No pone más condición, sino que lo invoquemos, que lo pidamos. Y qué maravilla, porque fíjate, en el Antiguo Testamento tenemos a Salomón, al Rey Salomón, que pidió sabiduría, porque no se hablaba del Espíritu Santo, sino pidió sabiduría. Y con la sabiduría le vinieron todas las demás cosas que pudiera como rey necesitar. Entonces, nosotros a veces nos desenfocamos en la oración cuando pedimos esto, aquello y lo otro, en vez de pedir la promesa que está en San Lucas 11.13. Es decir, el Espíritu Santo que nos trae la sabiduría y seis dones más, porque son siete dones. Y cuando lo tenemos, a él nos obsequia doce frutos. Y pues con eso tenemos todo lo que necesitamos. Y ya. Y dice que sí nos lo da, pero ignorantes nosotros que pues no conocemos ni escudriñamos ese hermoso tesoro. Entonces, ¿cómo recibir? ¿Cómo hacer? Primero, invocarlo. Hacer, reclamar la promesa. Segundo, orar. La oración personal es sumamente importante y se nota. Cuando hay oración personal, pues estamos más tranquilos, confiados, alegres, irradiamos la presencia del Espíritu Santo. Y depende del tiempo, la calidad. Así nuestra vida. Los grandes santos han dedicado mucho tiempo a la oración. San Juan Pablo II, se dice que él se levantaba de madrugada, orar como tres o cuatro horas, no sé, antes de empezar la... Y se les nota en la cara, ¿verdad? Refleja una paz en la cara. Exactamente. Este, entonces, le escuchaban esto de una predicación al padre Luis Toro sobre este tema. Y él tomaba la oración de Jesús en el huerto de Gexemaní cuando llevó a unos apóstoles. Y ellos se quedaron dormidos. Y les dijo, no has sido capaz de haber estado vigilante siquiera una hora. Una hora. Entonces, el padre Luis Toro dice, yo los reto a que hagan una hora de oración todos los días. A ver cómo cambia la vida y cómo cambian las cosas. Y no tiene que ser esta oración, aquella oración. Usted se pone frente, invoca a Dios y le dice, Dios mío, Señor Jesús, aquí estoy. Gracias por estar conmigo. Gracias. Porque estamos juntos. Y ya. Y se queda en la presencia de Dios. Y es tan igual como el que va a la playa y se acuesta en la arena bajo el sol. Y no hace absolutamente nada, sino estar bajo el sol. Y el sol hace su trabajo de broncearlo. Así, en una visita frente al Santísimo, pasa lo mismo. Nos ponemos allí y Dios va actuando. Dios con sus rayos amorosos sobre nosotros. Y en la oración. Este, va limpiando, va haciendo su trabajo. Oración personal y también comunitaria. Porque, según vemos en los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo, cuando se reunían y oraban, se manifestaba. También es infalible, o sea, la oración en comunidad. Lo tenemos en Hechos 12, con la venida de Pentecostés. Y cuando los apóstoles estaban presos y cantaban y alababan a Dios, se manifestaba el Espíritu Santo rompiendo cadenas y abriendo puertas de cárceles. O sea, oración personal y comunitaria. Y nosotros, pues, también tener la casa limpia. El corazón limpio de resentimientos, de odio. De no estar alimentando la parte carnal. Con este, vocabulario soez. Con, llenándose la vida de telenovelas y de redes y de mundo, de mundanalidad. Porque el Espíritu Santo se contrista. Y Él no es nada de mundo. Él es Espíritu. Hay que alimentar el Espíritu con la oración, con la lectura de la palabra. Ahora, incluso tenemos otra promesa en Efesios capítulo 1, 13. Dice así. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Fueron sellados, imagínate. Ajá. Nosotros somos sellados en el bautismo y somos reconfirmados. Cuando nos confirmaron. Cuando nos confirman, sí, señor. Lo que pasa es que, mire, la gente quiere que confirmen a los niños también pequeños y corra para allá y corra para acá y todo ese desorden. Y salimos de eso, salimos de eso. Vamos a salir de eso, ya, ya salimos de eso. Ahí es cuando no empieza. Claro, y para ser testigos, porque esa es la misión de la confirmación, que seamos testigos de Cristo. Entonces, lo que tú dices es un ajá. Sí, entonces, pues hablamos de invocarlo, de orar y de no alimentar la parte carnal, sino la parte espiritual. Y dentro de ese alimento, de la parte espiritual, está la lectura de la palabra de Dios. Porque en este texto dice, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados con propiedad, como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo. O sea, nos dice en este texto que al leer la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios y abrazarla con la fe de creerla, en ese momento estamos siendo sellados con el Espíritu Santo que viene a hacer su trabajo de liberación en medio de su pueblo. Entonces, ese es otro medio para recibir el Espíritu Santo, la lectura de la palabra de Dios. Y por supuesto, nuestra riquísima iglesia católica es frecuentar los sacramentos con la confesión. Dicen los exorcistas de la iglesia católica que el mayor exorcismo es una confesión, que nos quita el pecado, que es el mayor mal que hay en el mundo, o el único mal que a la final hay en el mundo, el pecado. Quedamos limpios por este sacramento. Y con los demás sacramentos vivimos en esa sintonía y en esa comunión con Dios, haciendo de nuestro corazón una tierra fértil y adecuada para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Entonces, los pasos son invocar al Espíritu Santo, la oración personal y comunitaria. El tercer paso es no alimentar la carnalidad, sino la espiritualidad. Por eso es que Gálatas habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Ajá. Y frecuentar los sacramentos. Y frecuentar los sacramentos. Ok, Anita, yo te quería preguntar porque yo te he escuchado hablando, bueno, Ana, si Dios la bendiga, bueno, y Raúl, de verdad que son unas parejas del Señor, o sea, tienen unos niños hermosos, grandes, lindos, que Dios los bendiga. Amén, amén. Y Ana acaba de pasar por una situación difícil, una situación bastante delicada. Anita, cuando tú pasabas por esa situación delicada, cuando estabas en esas quimios, cuando estabas en toda esa situación fuerte, Ana estaba, pero fortalecida, de verdad, para mí era como un ejemplo de verla. Anita, ¿qué pensabas tú? O sea, ¿el Espíritu Santo te ayudó? ¿Flaqueaste en algún momento? ¿Qué pasó? Porque de verdad que fue una situación difícil. Sí, pues ya que llevo un año y medio de que terminó la última quimioterapia, este, y pues he estado en control médico y todo bien y me siento bien y estoy trabajando, este, una vez que recapitulo en mi memoria ese paso de mi vida, pienso que en mí ocurrió, como dice el Salmo 91, que los ángeles me llevaban para que mi pie no tropezara en ninguna piedra y que pisarás cachorros y dragones y no te pasará nada porque Dios está contigo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que pisarás cachorros y dragones? Porque que a usted le den un diagnóstico que dice que tiene un tumor maligno de alta multiplicidad y este, compatible con metástasis y todo eso, que te den un diagnóstico con eso y la fuerza de Dios en uno lo induce a decir y a creer, este, eso no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, Dios está conmigo y no me va a pasar nada y me lo recalca en las escrituras que por sus llagas hemos sido sanados, que Dios no, 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 la enfermedad no es de Dios, de Dios es la salud, la bendición, la vida, porque Él, Jesús es la vida y vida en abundancia, nos vino a dar vida y vida en abundancia y eso es lo que yo sentía, este, que yo estaba, que Dios estaba conmigo y nada malo me pasaba, pero por supuesto en el camino hasta que llegué a la operación donde hicieron la histerectomía radical para determinar si el tumor había invadido algún otro órgano, ese fue el tiempo más crucial en donde en mi mente podían llegar pensamientos negativos y yo hice caso de lo que dice Efesios 1, que dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todo, todas las cosas a su plenitud, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, pues yo me plegué a los sacramentos en la iglesia, porque yo decía, ahí estoy recibiendo la plenitud de Cristo, casi todos los días iba la Eucaristía, yo comulgaba y yo decía, si Dios está adentro de mí, nada malo adentro de mí, si Dios reina adentro de mí, nada malo pueden, no pueden coexistir, Jesús con algo malo adentro de mí, no pueden coexistir, una vez que la luz se enciende, las tinieblas desaparecen y ese era mi pensamiento y mi alegría, porque es que aparte me sentí alegre, entonces definitivamente la presencia de Dios en el corazón es lo más grande que podemos tener y eso se comprueba en las horas difíciles. Claro, yo creo que esto tiene que tocar definitivamente a los oyentes, habrá muchos oyentes que nos están escuchando de algún, estarán enfermos o de alguna clínica, de algún hospital y este mensaje va para ustedes también y va para todos nosotros porque nadie está exento de todo esto, Dios nos proteja, Dios nos guarde, pero miren que hermoso. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Casa de oración. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí con nuestros hermanos Raúl y Ana de la Fundación Verbo y Vida, estamos hablando precisamente del Espíritu Santo, ya vamos a hablar del Espíritu Santo en la familia, hay un texto bíblico que nos dice en 2 Corintios 3.17, Ahora viene, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu y el Señor allí hay libertad, o sea que el Espíritu Santo es el ayudador, es el que viene a traernos libertad, la libertad porque no nos deja hacer las cosas oscuras, sino que todo lo hacemos a la luz, como nos decía Ana en el segmento anterior, si yo hago algo, verdad, lo hago, o sea, la luz viene a disipar todas las tinieblas, entonces la luz es Cristo y si yo estoy haciendo algo malo, pues la luz lo va a sacar al descubierto. Mira, esto es para Raúl y entonces ahora aquí, Raúlito, vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo en la familia. Dice, hermanos, buenas tardes, mi matrimonio se acabó motivado a que mi esposa no me perdona, no comprende que me he arrepentido y he cambiado, ¿qué me sugiere? A lo mejor no se acabó por esto, sino se acabó por otra situación. Por la raíz que traía. Pero esta es la consecuencia. Entonces, a ver, Raúl, ¿qué nos dices de esto? ¿Cómo el Espíritu Santo puede actuar aquí? ¿Y qué le podemos sugerir a este hombre? ¿Usted qué es hombre? A ver, Raúl. Ante todo, revisarme yo. Porque, ¿qué pasa? He ocasionado este dolor o esa herida a aquel ser amado, consciente o inconsciente. Porque cuando uno hace las cosas por no conocer, uno las hace tan fácil como creyendo, porque es que el enemigo es así, es astuto. Usted no ve, por ejemplo, cuando en Hechos de los Apóstoles 5, 5 con Zafira y Ananía, que ellos venden un terreno para darlo a los apóstoles y entonces viene Satanás, seduce el corazón de ellos y hacen que le mientan al Espíritu de Dios. A veces hay arrepentimientos, verdad, de corazón, pero a veces buscamos nada más sanar aquello, pero no nos arrepentimos. Si no cambiamos de vida, no hay conversión. Si no cambiamos y solamente Jesucristo viene a cambiar el corazón del hombre. Si Dios, si Jesucristo llega a nuestro corazón, nuestra vida, entonces el testimonio de uno es el que puede hacer que la otra persona cambie la manera de pensar, la manera de actuar, de mirarme. Porque ella, Satanás, siempre que yo hago algo a otra persona, él se va a encargar de mostrar esa escena en esa persona para que me repudie, para que no, ni siquiera, porque fue una herida ocasionada. Cuando Cristo entra en el corazón del hombre, empieza a sanar, a liberar, o de la mujer. Entonces, ahí empieza a haber paz, porque mientras no haya paz en el corazón del ser humano, vamos a encontrar montañas que se vienen encima. Y no, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero es venganza, vengarme del otro, no perdonar. Entonces, la venganza trae más dolor, más enfrentamiento. Es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, sí. Está trayendo más. Yo, por ejemplo, digo una cosa, yo la vida mía fue muy desordenada por no conocer de Dios. Porque mi madre, por ejemplo, y mi papá no sabían leer ni escribir, nunca nos enseñaron nada de la lectura de la palabra. Nos trataron de transmitir lo poco que ellos recibieron de mis abuelos. Pero después de que uno empiece a conocer, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, si yo cometo un error y empiezo a conocer de Dios y empiezo a orarle al Señor por mi esposa, por esa mujer que la herí, que la ofendí, o aquella persona que ha ofendido, que ha herido, que sane esas heridas, que él ya pueda tener la paz y pueda perdonar. Y que en ese cambio mío no crea que no va a actuar el Espíritu Santo, sí va a actuar. Y mi oración, la única oración que no llega a los oídos de Dios es la que no se hace. Pero toda oración que uno le abra de corazón hacia el Padre, eso llega. Y cada momento va haciendo efecto, va... Usted sabe que las tormentas se levantan y quieren acabar el mundo, pero después pasa y empieza a bajar. Y va llegando al nivel que llega a una paz. Lo vemos con Jesús en el mar. Y entonces ahí, cuando Jesús le ordena, calmó la tempestad. ¿Quién viene a calmar hoy día todo eso? El Espíritu Santo. ¿Quién es el ayudador? Y sobre todo, Raúl, perdón, pedir Espíritu Santo para ella y para él. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, por ejemplo, uno a veces hace cosas que piensa que no son pecados. Pero el Espíritu Santo sí viene a mostrarnos ese pecado y nosotros tenemos que pedirlo para poder saber qué maldad estamos haciendo. Es que usted no ve que cuando uno vive en pecado, usted no ve una pareja que viven en concubinato, se perdonan infidelidades, golpes, maltratos, ofensas. Porque están envueltos en esa red de pecado. Pero cuando esa pareja va y busca la bendición de Dios, llega a la luz. Entonces ya no se perdonan aquellas infidelidades porque, ¿sabes qué es malo? Ya no se perdonan los golpes, las ofensas. Porque hay luz, hay claridad. Mientras que no hay claridad, están envueltos en las redes satánicas que se perdonan todo eso. Puede ser que hay muchas parejas que viven en concubinato 20, 30 años. No, nosotros no nos casamos porque nos cae la pava. Sí. Entonces es una tristeza. La familia, estamos criando de las lejos de Dios. Nosotros como formadores de familia, no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos, a nuestra familia? Con unas bases espirituales. O le damos techo, comida, vestido y trabajamos mucho para dejarle una fortuna. Pero todo eso se queda aquí en la tierra. Y para que ellos tengan la vida espiritual, ¿cómo hacemos? Bueno, hermano. La vida eterna. Claro que sí. Hermanito, el que nos escribía, pues bueno, esperamos haberle contestado su pregunta. A orar, a doblar rodillas por su esposa, porque es la mujer que Dios le entregó. Y cambiar también su corazón y el testimonio de vida. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma. Sosiega y calma, mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella. Es tuya hasta ahora, estoy naciendo. Adorarás. Adorarás. Bueno, queridos hermanos, quien nos está sintonizando en este momento, estamos en su programa Casa de Oración, aquí por Natividad, ¿verdad? Por Radio Natividad y pues estamos con nuestros hermanos Raúl y Ana de la Fundación Ver Vivida y estamos haciendo como un recuento de las enseñanzas que se han tenido durante todos estos días. Lo que poco, porque uno ve el reloj y ese reloj avanza muy rápido, Dios mío. Entonces, a ver Raúl, lo que queríamos completar, la idea que estábamos hablando en el segmento anterior. Ajá, porque la luz, la luz deja descubierto toda oscuridad, toda mentira, todo, entonces cuesta. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha para dañar los matrimonios, la familia. ¿Por qué? Porque llega de una vez cuando comete el error el hombre, ve.